Gustavo le pegaba, la maltrataba, la insultaba, todo, todo, o sea, todo, ¿entendés? Yo, la única conclusión que saco es que a las mujeres les gusta que le peguen. No, no, seguramente no tenía dónde dormir por eso. No, Anita, Anita, yo le di de verdad todo, yo le di todo. Primero, nunca le pegué, nunca le pegué. Segundo, le dediqué las mejores horas de mi vida, porque el corto, el corto que hice fue gratis. Yo no cobrí un peso por ese corto, yo soy artista, Anita, ¿entendés? Después le conseguí que pueda dormir una noche en mi casa, peleándome con mi tío. Ay, durmío mal, bueno, durmío mal, son cosas que pasan, ¿viste? Hasta que uno se acostumbra a dormir con otra persona. No, pero ¿ya me cortaron o no? No. Bueno, entonces no... No, no me vas a entender, no me entiende nadie, no me vas a entender vos tampoco, así que... Pablo, ¿qué te dijo? No, no, nada, ¿qué me vas a decir? Yo le digo, Pablo, te quiero contar, hállate egoísta. No, no, bueno, no. Me dice egoísta. Yo mucho no te conozco, ¿no? Pero no, no. ¿No qué? No, yo no creo que seas egoísta. Buenas, cállate. Epa, ¿qué cara? Sí, es la única que Dios me dio. ¿Está mal? Sí. ¿Y Alex? Se fue. Martín, Martín, vos podés vivir un amor como cualquiera. Ya de chico lo viviste con la obra de Elizabeth. Copito, en su etapa de alza, prefería tu pierna. Y... Y vas a vivir un amor como cualquiera. Más allá de que... Sos egoísta, pensar solo en vos y lo único que te interesa es tu pelo. Pero mamá te quiere mucho. Lo cual es lógico porque... Mamá quiere a todos. Tus amigos te quieren mucho. Lo cual es lógico porque... Los amigos son los amigos, ¿no? Si no... Eso es un tipo... Querible, querendón, diría, ¿no? Es un tipo que no acepta sus limitaciones. Que quiere cantar y... Algún día vas a cantar. Bien. Entendí. Entendí tu mensaje. Andá por adelante. A ver, andá para adelante el mensaje. Claro, andá para adelante. Ay, es más lindo aún, Pablo, eso. Yo... Nunca escuché algo así de tu boca. Y... Me hace... Me hace bien. Me salió del corazón. Te quiero. Un abrazo. Un abrazo. Pará, pará. Pará, pará. Porque esto es incompleto, ¿viste? Porque fue ella. La que insistió para que yo hable con vos. Al que me pidió que hasta te invente cosas para levantarte el ánimo. Esto sí es incompleto. Qué lindo. Ahora hacemos los tres. Qué grande, ¿eh? Anita. Cocina, todo. Todos los chiches. No, hace todo. Todo hace. Che, enano. La verdad tuviste suerte vos, ¿eh? ¿Y qué te pasa? Me merezco una minación, ¿a mí? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que... ¿Y Anita? La verdad que tienen suerte ustedes dos, ¿eh? Tío. En serio, tienen suerte. Mirá que bien que se los ve. Cómo se ríen. Qué lindos que son. Yo tengo ganas, de verdad, de... De componerles una cumbia. Una cumbia, no sé. Una cumbia que tenga cumbia, que tenga cuarteto. ¿No? Porque me inspiran. No sé, algo como, por ejemplo... Anitta y Pablo. No los pueden parar. Ella cocina. Y el asafrán los pide la hinchada. Y la chichis también, ¿por qué no? Todos juntos. No sean amargos. Que los quiero ver bailando. Pablito y Anita. Que están todos fiolás, chicos. Que ustedes no se la bancan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Otra mierda. No solo que es feo el tema, sino que estás repitiendo la que ya tenés, ¿o no? Bueno, está bien, pero yo no soy tan rápido. Vos sabés que yo soy estúpido. O sea, entendeme. Lo digo de corazón. No, no digo porque ella me hizo sentir mejor y es una forma de agradecer. Por eso, lo hizo de corazón. No castigues así tampoco como... Hola. ¿Qué haces? Perdóname que vine así. No, no me tenés que pedir perdón. Pero vine a buscar un bolso. ¿Me lo alcanzás? Ah, el bolso, sí. Sí. Sí, yo te lo alcanzo. Hola, chicos. Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Sabés qué? Martín está triste. Bueno, acá está. Gracias. No, te lo dejo acá porque empieza... Ya está. Sí, tengo que ir a hacer unas cosas, viste, con... No, está bien, deja. No, no, no me tenés que explicar todo lo que haces tampoco. Está todo liso. Gracias. No, 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 bueno, pero un pico, sí, me podrías dar, ¿no? Sí. Bueno, mañana hablamos, Gustavo. ¿Qué? 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 ¿Mañana hablamos? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Gustavo me dijiste? ¿Qué Gustavo? No te dije Gustavo, te dije mañana hablamos. No, 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 no. Martín. No, no, no me dijiste Martín. Yo, yo, yo te escuché y dijiste Gustavo. No, no puede ser que dije Gustavo. Sí, dijiste Gustavo, dijiste Gustavo. No me tomé, me voy a... Escuchame, yo no soy... No, no somos... Bueno, perdón. No somos todos, dijiste Gustavo, dijiste Gustavo. No me te escuchó tan bien, Pablo. No fue a propósito. Dijiste Gustavo. No, bueno, está bien, eso no fue a propósito, pero me dijiste... Bueno, fueron muchos años, Martín, no exageres tampoco. ¿Qué exagero? Me dijiste Gustavo, pero yo exagero, pero... No me puedo confundir. Ah, no, está bien, confundiste, bueno, pero me puede decir Gerardo, si querés. También, ¿no? Decime, no sé, hay mil nombres para decir. Martín es facilísimo. Martín Raizol Marquesi. ¿Entendés? No podés confundirte. No te pongas así, no te pongas así. Es así, Gustavo, loco. Tiene acá como... No, chau. Chau, está bien. Habla. Sí, me hagas un beso, sí, enojaste, enojaste. Gustavo, Gustavo decís ahora, Gustavo. Está bien, calmate, Pablo, está todo bien, tampoco para tanto.